El combate de los incendios forestales en México requiere de la participación y apoyo de instancias y dependencias pertenecientes a los tres órdenes de gobierno y el sector social, así como recursos especializados que incrementan la capacidad de respuesta de los combatientes en campo. Nuestro país, dada su ubicación geográfica y diversidad ecosistémica y climática, la temporada de incendios forestales se presenta durante todo el año, mostrando los picos más altos entre los meses de marzo a junio en gran parte del territorio nacional y de julio a noviembre en el noroeste del país. La actual temporada de incendios forestales ha presentado incendios de grandes magnitudes, los cuales han abarcado más de 500 mil hectáreas de nuestros ecosistemas, siendo esta la quinta temporada con mayor superficie en los últimos 20 años, dado el año atípico de sequía. Sí, decirle a los compañeros que con orgullo porten la camiseta, es muy bonito, es emocionante trabajar en la Comisión Nacional Forestal. Cuando se requieren las emergencias en los estados, estoy para apoyar, porque verdaderamente mi país tiene muchos recursos naturales que tenemos que proteger. Para hacer frente a estos eventos, nuestro país cuenta con más de 20 mil personas combatientes de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil, capacitadas y entrenadas para realizar acciones de prevención y combate. Hombres y mujeres que día a día se alistan para proteger nuestros bosques y selvas. Entregados a esta labor, pese a las largas jornadas de trabajo y a las dificultades que esto conlleva al exponerse al fuego, el humo sofocante y las condiciones ambientales adversas que pueden encontrar. Para mí es un orgullo estar aquí, mi familia toda, desde mis bisabuelos se han dedicado a esta área y me da mucho gusto también formar parte de esta cadena que se ha realizado en el cuidado de los bosques. Llevo 22 años en la línea de fuego, para mí es un orgullo ser combatiente, ese mejor trabajo que pude haber tenido en la vida. Para mí ser combatiente de incendios forestales es un gran orgullo, porque sirvo a mi país, mi familia aunque piensa que es un trabajo arriesgado y peligroso, se sienten orgullosos de mí. Para mí significa un orgullo, porque el salvar bosques es salvar vidas, aunque de ello dependa la vida misma. La brigada es familia y es por eso que juntos seguimos trabajando. Trabajan de manera coordinada bajo el sistema de comando de incidentes, el cual prioriza la protección de las vidas humanas, la infraestructura y los ecosistemas forestales. Este sistema reduce de manera significativa los decesos de los combatientes, sin embargo, no existe recurso alguno que evite que arriesguen su integridad física, incluso su vida. En México, desde 1969 a la fecha, los incendios forestales han cobrado la vida de 278 combatientes. La temporada 2021 no ha sido la excepción. En lo que va del año, 6 combatientes no regresaron con vida a su hogar, quienes loablemente entregaron todo de sí mismos en busca de un mundo mejor para nuestra generación y las generaciones futuras. En lo que va del año, 6 combatientes no regresaron con vida. ¡Gracias! Música ¡Gracias por el año! A todas y todos ellos, gracias.